Hola, mis chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Compraba la casa de escuela. Perdonen que yo no las había sacado a ustedes, ni había dado la cara el día de hoy, pero hoy fue un día, ay, cansado. Miren, no me he echado maquillaje, pero dormí bien, dormí rico. Sí, sí, ponía maquillaje. Sí, y estamos aquí en Walmart porque me la traje a comprarle una ropita. Se está midiendo allí, allá adentro. Están los probadores, se están midiendo unos pantaloncitos. Y Rebeca vino a comprar sus útiles escolares, miren, carpetas, cosas que va a necesitar para la escuela, Santi también. Están por allí viendo unas cositas, pero sí, viene a comprar los útiles escolares y a comprarle unas cositas a la suegra. Ahí voy. A ver. Este lo siento mejor. Y acá. Ese está lit y el color está bonito. ¿Y qué talla es ese? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Salúdela, amigo Chas. Ay, no. Bien bonito, suegra. Mírala bien. A ver, chica. Mírala la toalla. 12. 12 y este es 14. ¿Y ese le gusta más? Sí. Ah, bueno. La suegra. Ah. My finger. Estos pantalones están muy bonitos para ella, pero solamente puede medirse seis prendas. Entonces, pues se va a medir ahorita estas porque ya metió seis allá. Ella está allá. A ver, a ver cómo nos va. Al momento lleva dos que le quedan muy, muy, muy bonitos. Y yo hoy me puse a grabarles una manualidad para ya empezar con, pues ponerme al día, chica, porque yo estuve de vacaciones. Pasé muy, muy, muy rico aquí. Pasamos muy rico. Pero entonces me puse todo el día a trabajar. Logré hacerla muy rápido. Sí, a Rebeca se le cayó un mientito. Oye, ¿no te llegaba el ratoncito Pérez, verdad? No. ¿Será que se quedó en Colombia? ¿Se quedó en Colombia el ratoncito Pérez? No, papi es el ratoncito Pérez. Papi es el ratoncito Pérez. Oye, chica, que papi es el ratoncito Pérez. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será? Pregúntale a las chicas. A ver, pregúntale. Papi es el ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez, ¿verdad? Sí, chica, ¿verdad? Yo no sé quién será el ratoncito Pérez. Pero es alto. ¿De qué color tienen los ojos el ratoncito Pérez? Verde. ¿Verde? Ay, como que parece. Pero yo no te lo puedo confirmar todavía. ¿Cómo me dijiste que tenía canas? ¿Que tenía canas el ratoncito? Pues que es un viejito el ratoncito. ¿No? Es papi. Ay, qué bonito. El pantalón está bien bonito, ¿no? Le queda lindo. ¿Y el pantalón le gustó? Está bonito. El color tal, le queda bonito ese color. Todo, suegra. Y hay muchas ofertas. Ah, aquí llegaron los niños. Ella quería... Rebega. Ah, pues que ella tiene dinero, ¿no? ¿Con tu dinero vas a comprar eso? Miren, pero esto es de escuela. Ah, ok. ¿Lo de la escuela ponlo acá? Mi mami. Ella está diciendo que ella necesita un color. Y encuentro ese color. Ella dice, no, es el tipo de... Sí, pues ya encontré uno muy grueso. Y eso no sirve. Pero todo es el mismo. ¿Todo es el mismo color? No, el mismo... Tú paga tus cosas. Yarn es yarn. Mami, espera, yo cito esto. Oye, chica, que yarn es yarn. Que estambre es estambre. Ay, te están metiendo en problemas. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir a las chicas que estambre es estambre? Para las mujeres nunca van a algo simple. Vamos a cambiarnos de aquí porque mucha... Espérame, me muevo. Muevo. Espérate. Espérate, papá. Mete. Ok, ok. Ay, espérate, que no nos podemos atravesar. Ponernos acá, sí, ahí. ¿Tú ves esto para la escuela? No, no los necesitas. Rachel, mire ese vestido que está ahí. Está bonito, ¿verdad? Sí. Solo que está ya muy grande. Este está ya para personas grandes, mire. Pero está bonito y la tela está linda. Ay, tiene bolsillos. Tiene bolsillos, mire. Mire este. Ok. Mami, mira. Ay, eso está lindo también. Ay, este. No, pero me gusta esta la tela. Pero es muy, muy grande. A ver si tu abuelita salió. Para embarazar. A ver si la abuelita ya... Aquí estoy, suegra. ¿Qué pasó? Ah, pero le traigo tres más. Ahí tiene más. Muéstrale a la chica lo que le quedó a Susy, que se está midiendo otras cosas. Esa camisa, despacio, que la chica lo tienen que ver despacio. Me encanta la tela. Muy buena. A ver, todavía no te llama. Esa. Y miren el precio, chica. Están en oferta. Cinco dólares. A ver, a ver el pantalón. No vi ropa para uno. Bueno, es un short. Ese blanco está lindo. Le queda muy bonito. Miren. Y ese está en... También en oferta. Nueve dólares. Nueve. Ese está a precio regular. Mira el grande. Sí, pero le queda bien. Rosado. Ese está muy bonito. Te queda. ¿Te queda? A ver. Y el otro. Ay, pero... ¿Y ese en cuánto cuesta ese? 15. Nueve. Pero estoy viendo que tiene algo atrás. Mira. Está como sucio. Una mancha, chica. ¿Y ahí no hay otro? Vamos a ver si hay otro. No, pero no podemos mover porque ya está acá. Miren. Tiene una manchita. Vamos a ver si hay otro como este. Está allá 12, Rebeca. ¿Ah? Chica, me estoy quedando sin batería. Por si no les sigo grabando aquí, es que me quedé sin batería. Voy a tratar. Acá se la podemos hacer. Sí. Voy a tratar de grabar lo que más pueda acá. Pero si dejo de grabar es porque me quedé sin batería. Ahí llegó. ¿Qué pasó? Ninguno de los dos. No me cierran. Ay, chanfle. Bueno, déjelos allí. Su pinza. Y la gratera de la derecha. De estos dos, este me queda más suelto que este. Ah, bueno. No, no, no. ¿De cuál? ¿Esa nada más? No, no. Es en la casa. Gracias. Gracias. Ay, amigos, ¿es aquí? Yo dije que estaba grabando. Sufriendo, sufriendo. Yo que soy tan flaquita, no le quedaba bueno nada. Ese tiene una mancha. Vamos a cambiarlo. Ay, qué pesado. Pero tendría que ser de lo mismo. 12, talla 12, sí. Me gustó porque me quedó no muy apretado. Oiga, pero le quedan bonitas esos pantalones. A ver, de este lado. ¿Pueden haber algo en? ¿Dónde fue? Aquí, de este lado. Cuidado, mamá. Aquí, aquí. ¿Y este negro? Mire, aquí está uno, pero este es 10. ¿Este, mami, y este? Es el mismo. Es el mismo, pero negro. Pero la misma. La misma. Tiene que ser 12. Y aquí hay unos blancos puerticos de la misma medida de este. ¿En dónde? Allá. Para cambiarlo por el blanco. Ah, bueno. Aquí está ahí. ¿Cómo se da la casa? Ustedes me van a decir. ¿Qué talla era este? ¿Tiene que ser el mismo modelo rosado? El del azul. El del jean. ¿Qué talla es? 12. Creo que no hay más. Ese es 18. Mira, mami, aquí están las rosas. ¿Será que por eso es que van a seco a mi coche? No, no creo. ¿Por qué estos no están, no están, mire, manchados? Y tienen el mismo precio. Ma, mami. Dime. ¿Y este es rosas? No, eso no le gusta. A ver acá. No, creo que era del otro lado, ¿no? No. No, del rosado. O lo llevamos así. ¿Se les quitará? ¿Usted qué piensa? Parece como que agua, como que le cayó agua. Mira, este. ¿Qué tal que lo caiga? Pues sí, no. Ese es el riesgo. 12, sí. Está bonito. Uno no tiene que confiarse de las tallas. Sí. Pues veamos del otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Allá. ¿Dónde está el rosado? A ver si encuentra el que usted dice que es blanco. Ah, no. El blanco es... ¿Aquí? Sí, del otro lado, porque aquí no es. Aquí. Mírelo. ¿No es ese? Vente, mamá. Rebeca está con el... No, porque ustedes se dan para la ruesa. Yo digo es... Por allá. El otro lado. Mire, es como este rosado. Este se midió. Pero ya lleva blanco. Sí, ya llevo... No, blanco no lo puedo llevar. No es que me queda ancho de atrás. Ah, yo se lo puse ahí. No, el blanco no, porque se me queda aquí ancho. Ah. Y me lo agotó, no y... ¿Y este? ¿Por qué no se mide este? No, no me gustaría blanco. Ah, no quiere blanco, porque si hay 12. No. Mire. Está lindo. No. ¿No? No me gusta. No me gusta. ¿Y de otro color? Negro. Ese es catorce. Ese es catorce. Ese es catorce. Sí. Por eso es que me queda ancho de aquí. ¿Y 12? Entonces será 12. Porque es el mismo modelo que ese, ¿no? El jean. El jean será. Pero así como ese, ¿sí? Pero 12. 12. Entonces es que hay amor. Bájate, mamá. Ese está del otro lado. Vamos del otro lado. No asustaste. Oye, yo buscándole a usted, ¿no? Miren, chica. Miren, para que usted entienda lo que yo estoy diciendo. Póngase aquí. Yo estoy de aquel lado. Y estoy buscando a Susy. Pues claro, está aquí. Miren, no se ve. Ay, tan chistada. Oye, yo mario. Y del pantalón ese que usted me regaló, me pareció en Daniel. De los que me gustan, me voy bien pegados. Del gris que me regaló. Ah, pero ese es en Ross. Sí. Pero ya tenemos que ir. No, aquí es para que estén los que vas a tener estos 10 en la casa. Esto es mientras tanto. No sé, vamos a ver. Ah, eso no es mío. Lo dejaron ahí, sí. Ah, sí. Pero le va a quedar como largo, ¿no? ¿O no? ¿Qué estás diciendo yo, así, marita? Como los pantalones que ven. Miren, chica, miren. Miren, miren. Perdón. ¿Otra vez? Va a comer sus pantalones que yo quieran de acá, le van a quedar acá. Mire, le toca de estos, así cortos. Niños, paren. Allá hay cortos, del mismo color. ¿Así? Sí. Bueno, si usted quiere. Si usted lo quiere largo, también puede estar largo. ¿Ese? Sí. ¿Es lo mismo de largo? No. ¿Ese es más corto? No. ¿Ese es más corto? ¿Ese es verde? ¿Ese es verde? ¿Para qué no veo? 14. ¿14? Sí, pero le toca como 12. ¿Ese es 12? ¿No? No. Eso es 20. Para personas muy grandes. ¿Hay 18, 20, 22, 24? Ah, 12. ¿Ese me queda muy chiquito? Yo creo. 12, 14. A ver, póngaselo por ahí. ¿Qué? Proecho, metese en el gancho, mi amor. No, no. Así que ruido, se los arregna. Mariano, estamos pagando. Ahí está suegra. Chicas, por favor, no sigan los consejos de mi suegra. No, está muy chico ya. No, está grande suegra. ¿Ese está grande? Eso tiene que estar muy suelto. No, este está... Vágenme, pídaselo. ¿Otra vez apelada? Sí. Ya yo tengo el gordito ya trabado. Ay, esa suegra. Venga, denme el 14 y el 12. Ese es 14, 12 y 14. Este 12. De las dos tallas. 12 y 14. Le tocaría un 16. Porque ese 12 y 14. Ya tú me dio como una rellena. ¿Y sabes qué rellena? Rellena la tipa más gruesa de un marrano. Ay, está suegra. ¿Se lo va a medir? Yo creo que se le queda. Pues lo regresamos. No, él le picó el ojo. ¿Se lo quiere llevar así o...? Sí, está muy feo. Y si no, pues usted me dice y lo regresamos. 12 y 14, sí. Sí, ni modo. Ya esas tallitas no vuelven. Se puede regresar. Y como ya yo estoy en forma haciendo ejercicio acá. Hoy me han puesto a caminar en todo el radio solo. ¿Ya nos vamos? Sí, vámonos. Y la niña. Y la niña. Y la niña. ¿Qué niño? Ah, el área de los niños. Sí, vámonos. Such áreas es. Mamá, frío. Sí, vámonos. Y eso es todo cara o cartón de camera. ¿Rasa. My hand is getting tired. I know. This is so stressful. They can hear me, but I don't think like half of them... Like barely of them talk any English. I think. Whoever speaks any English, comment down below if you speak English and say, I speak English. Susie! Azucena. She's going to be famous with her brazil. She taught her brazil by putting it in her bumbones. I want it like this. Look, I want it like this. Please cut it. No, we are going to cut that. I want it like this. Hello, dear friends. We are at Walmart. Walmart. The same thing. No, it says Walmart. No, no. Estimamente estos niños están muy cansones. Me va a tocar quejarlos amarrados en la casa. Mala. No, no. No. It has been a oportunity. Okay. cuando ya me arruiné y yo viniera el teléfono entonces yo le dije ya vuelvo vuelvo a enterar mira como lo estoy poniendo como hasta abajo como? en diciembre en mayo ¿me la muñe en un poste? PEPATO guay harú guay un risiko margaña omo con esta rachel 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 no 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 a ver a ver no a ver No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué va en las 40, señora? Yo no me voy a contar que es de las... Me da como baja, me da como... Baja, baja como sin nada esa escalera. Miren esa pinta. Vamos a dormir. Oigan, apague la lluvia.